Hola, soy Araceli Martínez y le doy la bienvenida al Festival de Equipo en Rosalina Pesio Barrios. Este es el primer festival de baile que se realiza en el colegio, así que disfrútenlo. ...el siguiente grupo. Los chicos fueron seleccionados de chicos del baile de la mochila. Y todo lo que implica una convivencia sana. ...el último festival de K-Pop del grupo de K-Pop. ...el segundo festival de K-Pop. ...el segundo festival de K-Pop del grupo de K-Pop. Es bueno que se incluya toda esta cultura del K-Pop, porque hace poco ya llegó a lo que es Peñaflor. Y me parece interesante que hagan una actividad así y que incluyan a todos los niños del colegio. ¿Has sido todo por el momento de ustedes? A mí bien, o sea, se nota también que los que estaban de jueces también como que se informaron antes de estar ahí un poco por lo menos. Hoy estuvo súper bien organizado, los grupos súper buenos, se esforzaron en hacerlo. Bueno, aquí estamos con una de las ganadoras del concurso K-Pop y vamos a ver, ¿cuáles fueron sus experiencias? Bueno, nunca pensábamos que íbamos a ganar porque, por ejemplo, el del quinto estaban en esa voltereta y además se sincronizaban bien. Nosotras nunca pensábamos en... ¿Y qué le pareció haber ganado y todo? No sé, o sea, una emoción porque ya nunca se me pasó por la cabeza ganar así, recibir tanto apoyo de la gente, así que me hizo feliz más que ganar, fue participar y quedar en la final. Yo creo que eso fue muy bonito que haya quedado así con mis compañeras. Bueno, aquí estamos con otra de las finalistas del taller K-Pop y queremos saber cuáles son sus experiencias. Ya, primero, me llamo Villaday Peña y... Bueno, ha sido muy duro, hemos trabajado mucho, nos enojábamos demasiado, llorábamos mucho, pero estamos muy agradecidos de que podamos haber ganado, ya que nos costó demasiado y teníamos una competencia muy fuerte este día y que, en serio, se merecen, se merecen haber ganado también. Pasamos a la final, no importa qué lugar hayamos sacado, todos ganamos algo. Un gran aplauso para TVS, un gran aplauso para la preferencia. Un gran aplauso para TVS, un gran aplauso para la preferencia. Hola, soy Araceli Martini, estamos con Natalia y le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué le ha parecido el evento de hoy? Estuvo muy lindo, creo que es un momento especial para que los niños se reúnan y demuestren su talento y también demuestren que pueden ser buenos amigos y buenos compañeros. ¿Qué le parece a usted que hagan este tipo de actividades los alumnos en el colegio? Hola, mi nombre es Pamela Sperguén, como bien dices tú, soy la encargada de Educación Municipal del municipio de Peñaflor y estamos muy felices de ser parte de estas actividades. Hoy día vimos muchos niños y niñas muy contentos, muy entusiastas y muy bien preparados para llegar a esta competencia final en donde ellos demuestran todo lo que han ido desarrollando, tanto mentalmente como físicamente, para dar un lindo espectáculo. Felicitar a los estudiantes, felicitar a los papás y a las mamás que estuvieron detrás de esto, con el vestuario, apoyándolos, incentivándoles y también a los docentes y a los equipos de convivencia escolar que fueron quienes lo organizaron y que salió muy, muy entretenido. ¿Cómo nació la idea de hacer este tipo de concurso aquí en el colegio? La idea nació desde ustedes mismos los niños. Nosotros lo observamos que tenían harto interés en lo que era el K-pop, bailaban, y vimos cómo se organizaban. Y dijimos, hagamos una competencia donde ellos mismos se puedan mostrar, donde ellos mismos se puedan organizar, puedan trabajar en equipo, solucionar problemas. Además, démosle la oportunidad de mostrarles a los demás, a los adultos, que ustedes como alumnos, como niños, pueden organizarse y que podamos mostrar la inclusión, que podamos mostrar distintos intereses a los demás y que realmente se pueden comprometer. ¿Y le gustaría dejar un mensaje a la comunidad del colegio? Por supuesto, sí. A la cámara, amiga. Bueno, quiero dejar a todos nuestros alumnos, profesores, apoderados, gente en general de Peñaflor, que están cordialmente invitados a nuestra escuela a participar de las actividades que podemos mostrarles. Queremos hacer distintas actividades del año, sobre todo que tengan que ver con conmigo escolar. Tenemos el Día del Abrazo, vamos a tener un Festival de la Voz. Bienvenidos sean. Ese es el mensaje que les puedo dar. Gracias. Espero que les haya gustado el evento K-pop. Aquí podemos ver que ya está finalizando. Yo espero que les haya gustado y denle me gusta a nuestros videos.